Candela Music Estas escuchando a Rampa y TVX Mami yo quiero llegarle a tu fondo de bikini Te presento a Calamardo esta debajo de la skinny Sacude la arenita que se te pegó en la mini Con este perreito sude más que en el spinning Mini, haciendo dinero a los dos cangrejos Los envidiosos hablan pero solo desde lejos ¿Quién es el más duro? Siempre sigo su consejo Tú siempre lo ves si me paro frente al espejo Y si me saco la cubana sale el sol Andamos en la lenta como Gary Caracol Por debajo del agua me tomo las R-Port Yo sigo dando palos y no juego baseball Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip Baby tiene drip, ey, drip Y te podes mojar, ra, ra 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 Te traje un perro pa' que lo bailes hasta el fondo de bikini Baby tiene drip, ay, tiene drip Baby tiene drip, ah, tiene drip Baby tiene drip, oh, drip, drip Baby tiene drip, ey, drip Y te podes mojar, ra, ra 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 Ey, malo, jeje Es el agua nomás TVX, fábrica Candelao Music Ey, dime Dam Dam Y seguimos rompiendo otra cosa, otra cosa, uh Puro perreo Mexa Jala, 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 jala Jala, jala Jala, jala Jala, jala Jala, jala Jala, 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 jala Gracias.